Música Rápidamente a los punteros del medio maratón Vamos a pedir al motociclista que le baje un poquito la velocidad para identificar de quien se tratan los atletas Estamos saliendo casi amigos, casi, algo en pelumbras, algo oscuro Vamos a esperar rápidamente, vemos a gente del grupo Gondi que va aquí al frente de la competencia Vemos rápidamente a la gente del medio maratón, vemos a Ezequiel Flores Vemos a Luis Vázquez, vemos a Diego Bautista, vemos a Musa Lemukey Vemos también a Wilfred Niatogo, también a Gustavo Pimentel Y también estamos viendo a Jorge Cruz Pérez, vamos a pegarnos ahí, vamos a pegarnos ahí un poquito Estamos completamente en vivo para ustedes amigos, llevándole las incidencias de este medio maratón Dentro del maratón internacional de Ciudad Juárez, este 23 de octubre del año 2022 Vamos a pedirle, si nos da oportunidad el biciclista para que nos deje transmitir completamente en vivo A estos competidores, Ezequiel Flores al frente, Luis Vázquez y Jorge Cruz Quien acaba de ganar el medio maratón allá en Chihuahua Y estamos completamente en vivo para ustedes amigos Vemos muy tranquilos al de Marabatío, Michoacán A Diego Bautista Melchor, hijo del gran corredor Carlos Bautista Que en su momento llegara en segundo lugar el maratón de Chicago del año 1995 Vemos a Wilfred Niatogo, que el día de ayer estuvimos platicando con él Me comentaba que tiene la intención de correr la carrera 10K Internacional de Maratón TV Ahí tenemos a Musa Lemukei en la parte posterior, que ha estado muy activo Ha estado muy activo en lo que son las carreras allá en el sur del país Vamos a pedirle a esa motocicleta que se adelante un poco para que nos deje la transmisión en vivo Ya que ellos están haciendo la producción más que nada para lo que es la edición Vemos rápidamente que Luis Vázquez Platicamos el día de ayer amigos con Luis Vázquez Nos comentaba que se está preparando Luis Vázquez para lo que es un maratón Posiblemente el grupo Gondi, algunos de ellos van a estar participando en el maratón de Sevilla Posiblemente allá en España Al frente tenemos a los competidores, todavía está algo oscuro La temperatura en este momento amigos son 18 grados centígrados 18 grados centígrados Vamos a decirle a la motocicleta que se adelante un poco para que nos deje agarrarlos de frente Dale un poquito, dale Bueno, estamos diciendo que se vaya un poquito más allá al frente ¿Aquí me? No, 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 la verdad es que como dijimos se agrega en vivo Sí, sí Entonces, necesitamos En este momento, sí, que ofrecen al frente Tenemos a Jorge Cruz y tenemos a Luis Vázquez Estamos en el medio maratón Vamos a ver cómo lo hacen los corredores Al frente tenemos al agrimensor Javier Noriega Que está certificando que la distancia es la correcta Estamos completamente en vivo para ustedes amigos del Maratón Internacional de Ciudad Juárez El maratón número 11 Pero en este momento siguiendo las incidencias del medio maratón Posteriormente nos conectaremos para ver las incidencias del maratón Muy tranquilo, vemos a Wilfred y a Togo Como les digo, Diego Bautista Gustavo Pimentel Musa Lemuquey Luis Vázquez Jorge Cruz Y Ezequio Flores Ezequio Flores también Recuerden que este año también hizo una buena marca Cuando estuvo participando allá en Estados Unidos de Norteamérica También en un medio maratón Al frente tenemos aquí a Luis Vázquez Muy tranquilo Él es oriundo de San Luis Potosí Aunque alterna a veces su domicilio Yendo a lo que es allá de Quintana Roo Muy tranquilo Vamos a ver cómo lo hacen Algunos de estos competidores Estuvieron en el medio maratón Estuvieron en el medio maratón De lo que es La ciudad de Querétaro Y también estuvieron algunos de ellos en el medio maratón Que fue hace 15 días en Chihuahua Chihuahua Muy tranquilos Agradecemos a la gente que está conectando en este momento Esperemos que los números vayan subiendo Conforme avance la competencia Estamos en el medio maratón de Ciudad Juárez Chihuahua, México Al norte de la República Mexicana Gracias a la gente de Honduras Gracias a la gente de Colombia Gente de Chile Que están conectando en este momento A lo que es la transmisión El cronómetro marca en este momento 5.50 Nos acercamos a la marca del kilómetro 2 Nos acercamos a la marca del kilómetro 2 Le voy a pedir aquí a mi conductor Que cuando vea la marca del kilómetro 2 Me diga Ahí está la marca del kilómetro 2 En este momento, amigos Ahora 6.02, amigos 6.02 El kilómetro 2 Tranquilo Tranquilo 6.02 El kilómetro 2, amigos Vamos a esperarnos un poquito Para activarlos aquí de frente Vamos a ver Llevan un ritmo muy bueno, amigos Para correr 1.03 Recuerden que en el 2019 Les recuerdo, amigos Que en el 2019 Jesús Arturo Esparza Del grupo Bondi Hizo pedazos a la competencia En aquella ocasión Corriendo 1.02.54 Si mal no recuerdo Corriendo 1.02.54 Y bueno Hasta este momento, amigos Pasando el parcial del kilómetro 2 Hemos visto que llevan un ritmo Para correr 1.03 Me comentaba el agrimensor Que la ruta Que estuvieron certificando Para esta ocasión Está completamente plana Así que, amigos Estamos El día de hoy Transmitiendo en vivo Y ver cómo lo hacen Estos grandes atletas El día de hoy En este medio maratón Hay muchísima gente, amigos Posiblemente Más adelante Trataremos de esperar Cómo vienen más atrás Pero en este momento Como es la salida del maratón Muchos vehículos Mucha seguridad Mucha prensa Así que estamos tratando, amigos De colocarnos de la mejor manera posible El día de hoy Esiquio Flores Muy tranquilo El de Acajete Puebla Allá al centro Con sus lentes Fácilmente identificable El de Puebla Jorge Cruz También Corredor muy fuerte De la Ciudad de México Él es de Pausitlán Y tenemos a Luis Más Que es Que es El de San Luis Potosí Estamos completamente En vivo, amigos Viendo En este momento Lo que son las incidencias De el medio maratón Vamos a movernos No sé si van a dar vuelta A la derecha o a la izquierda Si Si seguimos aquí Pues seguimos aquí Estoy preguntando, amigos Aquí Si la vuelta va a ser A la derecha o a la izquierda Para seguir colocados De la mejor manera posible Y en este momento, amigos Se aproxima Lo que va a ser Una vuelta a la derecha ¿Vas a esperarnos un poquito? Vamos a esperarnos un poquito Allá adelante El cronómetro Marca en este momento 8.06 8.06 Marca el cronómetro, amigos Venimos a una velocidad aproximada De 20 kilómetros por hora Aproximadamente Y siempre que vamos A esta velocidad, amigos Recuerdo Aquella frase de Larry Rawson Tremendo comentarista De Estados Unidos De Norteamérica En las diferentes producciones De los maratones internacionales Que decía 206 huesos Más de 600 músculos En perfecta sincronía Para asarse moviendo A velocidades cercanas A 20 kilómetros por hora Ese es el cuerpo humano, amigos Ese es el cuerpo humano Maravilloso Con estos atletas En los cuales Se entrenan Más de 150 kilómetros A la semana Para poder mantener Este ritmo tremendo Que llevan En esta competencia Estamos completamente En vivo Vamos a esperar Mueve un poquito La motocicleta Que va al frente Tomando algunas escenas Vamos un poquito atrás Bueno En este momento, amigos Se está quedando un poco Gustavo Pimentel Se está quedando un poco Gustavo Pimentel Vamos a ver Si logra hacer contacto Más adelante El ritmo va muy fuerte, amigos El ritmo va Muy fuerte Vamos a decir A la motocicleta Adelante Que se adelante Para seguirlos Tomando de frente Y en este momento El cronómetro Marca 920 921 922 Estamos en el medio Maratón de Ciudad Juárez Chihuahua, México Dentro del maratón Número 11 Internacional De la Ciudad de Juárez Agradezco aquí Al comité organizador Que me puso una motocicleta Para llevarles a ustedes A las incidencias De este medio maratón 940 941 En este momento Marca el cronómetro Estamos avanzando Bueno, por venir concentrados No vimos la marca Del kilómetro 3, amigos Pero en este momento Ya vamos rumbo Al kilómetro 4 Vamos rumbo Al kilómetro 4 En este momento Tratando aquí De poder centrar Lo mejor posible No sé si adelante Va a ser el izquierdo O la derecha Va a ser derecha O la derecha Ok, entonces seguimos aquí Ahora estamos preguntando Amigos La ubicación Del recorrido Porque bueno Desconocemos Al no ser de esta ciudad Desconocemos A dónde van a dar vuelta Pero parece que se acerca Nuevamente Una vuelta a la derecha Vamos a esperarnos Un poquitito Seguimos avanzando Seguimos avanzando En este medio maratón Estiquio Flores Al frente Un punto de corra Recuerden que también En la competencia Amigos Tenemos Lo que es la competencia De animación Y pues bueno También se va a ofrecer Un premio especial A la mejor Porra A la mejor El grupo Que esté animando A los competidores En este Medio maratón Y maratón De Ciudad Juárez Chihuahua En este momento El cronómetro Marca 1057 Nos acercamos A la marca Amigos Del kilómetro 4 Esperemos que no se nos pase Amigos Vamos a tomar parciales Por kilómetro Vamos a ver si es posible Tomar parciales Por kilómetro Estamos preparando Nuestro cronómetro Amigos Vamos a ver En este momento 1114 Espérate un poquito Me dices cuando sea El kilómetro 4 Ya debe estar adelantito Espérate un poquito Espérate un poquito Me dices donde debe ser El kilómetro 4 En este momento 1127 1129 Vamos a ver Acercamos a la marca Del kilómetro 4 Vamos a tomar un Tiempo parcial A partir del kilómetro 4 Para indicarles La velocidad A la que se están moviendo Estos corredores ¿Ya lo viste? No Bueno ya debemos Estar muy cerca Del kilómetro 4 Ya vemos ahí La marca del kilómetro 4 Vamos a ver En cuanto lo pasan Amigos 1154 1155 Ahí tenemos El kilómetro 4 Les digo En que momento Lo pasan amigos Vamos a ver Ahora 1205 1205 El kilómetro 4 1205 El kilómetro 4 Vamos a esperar un poquito Y lo hacemos a un lado Para no extorbar Cuando vamos a dar vuelta A la izquierda Ya nos movemos Al otro lado Aquí vamos bien Aquí muy bien Estamos transmitiendo Completamente en vivo Y la idea También la transmisión La transmisión Completamente en sincronía Con lo que es la página Del maratón internacional De Ciudad Juárez Tenemos a 5 competidores En este momento Del frente amigos 5 competidores Jorge Cruz Esiquio Flores Esiquio Flores Musa de Muquey Luis Vázquez Y Wilfred Niatogo En este momento Vienen corriendo De manera excelente Promediendo 301 Por kilómetro 301 Por kilómetro Recuerden que Ciudad Juárez Está a una altitud Sobre el nivel del mar De 1200 metros Casi 1150 1200 metros Según la ubicación En esta ciudad Seguimos avanzando Tenemos en este momento Más de 450 conectados Estamos aumentando Los números Compartan la transmisión Amigos Compartan la transmisión También se está transmitiendo Por la página Del Maratón Internacional De Ciudad Juárez Chihuahua Estamos completamente En vivo Para ustedes 5 competidores A la punta Del medio maratón Vamos a ver Cómo lo hace Gondi El grupo Gondi Contra dos Keniatas Musa de Muquey Así como también Wilfred Niatogo Vamos a ver Si podemos Muy bien Exactamente Aquí se ha colocado Mi conductor Para llevarles tomas Más exclusivas Amigos En este momento Va muy tranquilo El grupo puntero Muy tranquilo En este momento Es una toma lateral Para que ustedes tengan Una idea De la velocidad A la que se van moviendo Vamos a ver En cuánto pasa En el kilómetro 5 Y de esa manera Podremos hacer Una proyección A cómo van a pasar El kilómetro 10 Y de esa manera Proyectarnos Hasta los 21.097.5 metros En que consiste El medio maratón La gente del agrimensor Ya se subió A la motocicleta Para irles indicando El camino Porque iba En una bicicleta Bueno amigos Tenemos una velocidad Tremenda Vamos a ver Si podemos Pasarnos de aquel lado Para poderlos ubicar No importa Que se nos vaya un poquito No importa Tranquilo Tranquilo Nos estamos colocando En esta mente ¿Aquí es una ciclovía? Sí No Este es el videobús Ah ok Vamos atrás A un lado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bueno estamos aquí Ubicándonos en este punto Para no escorbaran Los atletas Amigos Vamos a agarrarlo Para agarrarlo de frente La fe de la cara En este momento Existio Flores El de Acajete Puebla Y Jorge Cruz El de Cotitlán Iscali Allí en la ciudad De México Estado de México Perdón Estado de México Están marcando el ritmo Vemos a Musa Lemukei Que al principio del año Lo veíamos No en muy buen estado físico Pero parece que últimamente Se está colocando En una posición física En una condición física Perdón De tal manera que Está dando la pelea En las competencias Aquí a lo largo En la República Americana Parece que está perdiendo Contacto Wilfred Niatogo Se está quedando El Kenyatta Wilfred Niatogo Vamos a ver Cómo lo hace Wilfred Estamos acercándonos Ya amigos A lo que es Hemos pasado la marca Del kilómetro 5 No lo vimos No la vimos Bueno se nos pasó El kilómetro 5 amigos Pero vamos a avanzar Vamos a avanzar Sigue a la derecha O a la izquierda A la derecha Hasta allá Otro tanto Ok Espérate un poquito El kilómetro Marca 1543 Aquí va Que vaya Quema Vamos a esperarnos Un poquito atrás Vamos a esperarnos Un poquito atrás Amigos Luis Vázquez Empieza a perder contacto Vamos a ver Si estamos atrás De ellos Vámonos un rato Pero por el lado Derecho de él Por el lado Derecho de él Vamos a irnos Un ratito aquí Amigos Con Wilfred Niatogo Ha perdido contacto Wilfred Niatogo El día de hoy Amigos Ya le llevan aproximadamente Unos 40 metros Aproximadamente Y aquí tenemos A Wilfred Niatogo Corredor Keniata Que vive Y reside actualmente En Zacatecas Específicamente En Guadalupe Zacatecas Y bueno Tratando De no perder Mucho contacto Pero el ritmo Está muy fuerte Vámonos al frente Vámonos al frente Vamos a hacer una toma Aquí al frente Amigos La siguiente está a la derecha La siguiente está a la derecha Ahorita nos movemos Bueno Luis Vázquez Ha perdido un poquito Contacto Amigos Ha perdido un poquito Contacto Luis Vázquez Vamos a ver Cómo lo hace El de San Luis Potosí Más adelante En este momento Tenemos a tres competidores Tres competidores Al frente Tenemos A Ezequiel Florio Romero Jorge Cruz Pérez Y Amusa Lemuge Tronómetro marca 1721 Acercamos a la marca De kilómetro 6 Espérate aquí Vamos a la marca De kilómetro 6 Vamos a ver En cuánto pasa En el kilómetro 6 Estamos transmitiendo Completamente en vivo Para ustedes amigos De aquí De Ciudad Juárez Chihuahua México Lo que son las incidencias Del medio maratón Y maratón De Ciudad Juárez Vamos muy adelante Baja Es que ya no puedo Voltear mucho Ahí está en cargo Cuando vean Lo que es El kilómetro 6 Vuelta a la derecha Ok Entonces déjalos pasar Déjalos pasar Pues Aquí toca Sigue vuelta A la derecha Vamos a dejarlos pasar Déjalos pasar Para irnos atrás De ellos Ok Ahora sí Vámonos Sigue una vuelta A la derecha Amigos Ahí está la marca Del kilómetro 6 Amigos Ahí está la marca Del kilómetro 6 Vamos a ver En cuánto lo pasan Ahora Amigos Ahora 6 0 6 Competidores En este momento Al frente De la competencia Hay una parte De hidratación En este momento Y bueno Tenemos ya aquí Que Musa de Muquey Empieza a perder Unos metros Con respecto A los corredores Del grupo Gondi Jorge Cruz Pérez Está tomando Su avituallamiento Que se está refrescando También así Lo hace Siquio Flores Vamos a ver Si Musa de Muquey Puede resistirle El ritmo Que lleva En este momento Jorge Cruz Porque Jorge Cruz Ha andado muy fuerte Hace 15 días Allá en Chihuahua Ganó la 10K Elite En 3016 Si mal no recuerdo Recuerden que Chihuahua Está más alto Que Ciudad Juárez Él corrió 3016 Y al siguiente día Corrió Bueno Vamos a esperar Pues Vamos a verlas A las damas Vamos a esperar A las damas Vamos a ver Cómo vienen las damas Vamos a dejar Un ratito Lo que es La punta Del medio maratón Ahí pasa Luis Vázquez Ahí pasa Wilfred Niatogo Vamos a ver Quién viene En la parte posterior Vamos a ver Cómo vienen las damas Recuerden que también Vienen las chicas Del grupo Gondi Venía también Daniela Torres Venía por ahí Marla Valtierra Venían por ahí Algunas Keniatas Vamos a ver Quiénes son Se alcanzamos a identificar De quién se trata Estamos esperando Amigos Que pasen las chicas Las damas Y posteriormente Retomaremos la ruta Para encontrar Los punteros Aquí viene Patrick El cuachiano A veces es Moses Moses Guanyoki Guitao Moses Guanyoki Guitao En este momento Pero él va al maratón Completo Así que va de líder En el maratón Aquí viene Gustavo Pimentel Que se retrasó un poco En la primera parte Del recorrido Del medio maratón Gustavo Pimentel Vamos a ver Quién viene En la parte posterior También ¿Me regreso o me quedo? No, no Estamos bien Aquí estamos bien Aquí viene Diego Bautista Melchor Que salió con el grupo Puntero Y Diego Bautista Bueno ha perdido Algo de terreno Esperemos que pueda mantenerse Hasta la parte final De la competencia Aquí viene otro grupo De punteros Este es el grupo De punteros Del maratón Amigos Aunque recuerden Que va Moses Moses Guanyoki Al frente Aquí viene la legión Geniata Amigos Joffrey Kirui Joffrey Kerisibundi Julius Kosgei Eric Moyen Y Mose Entre las que alcancé A distinguir Amigos Esto nos alcanzamos Más adelante Estamos esperando El paso De las chicas Ahí va Marco Martínez Pasa en este momento El joven Salvador También tratando De hacerlo bien Estamos esperando El paso de las damas A ver como vienen Las damas En lo que es Este medio maratón La gente esperando A lo que es Encontrar un buen Un buen Desarrollo De sus capacidades Aeróbicas El día de hoy En esta competencia Tenemos otro Competitor Es Bernard Kivet Bernard Kivet Pasando en este momento Él va al maratón Completo Ahora reside en Tijuana Parece que aquí Las primeras chicas Las primeras damas El día de hoy Vamos a irnos Con ella Así es Es Daniela Torres Daniela Torres La de Querétaro En este momento Al frente De lo que es Primer lugar Del medio maratón Daniela Torres Huerta La de Querétaro Olímpica mexicana En Tokio Vamos a tratar De agarrar Una buena toma Que nos dé la oportunidad Para poder hacer Una buena toma Estamos completamente En vivo En este momento Tenemos ahí También a Salomé La Keniata Salomé Con el número 26 Dando la pelea Daniela Torres Huerta Del grupo Gondi Así que Daniela Torres Huerta En este momento Liderando junto Con la Keniata Aunque desconocemos Y la Keniata Va al maratón Completo Al medio maratón Vamos a investigar Eso amigos Aunque la información La traemos aquí En el teléfono Va a ser difícil Desconectarnos Para ver eso Pero bueno Recuerden que Daniela Torres Clasificó En un maratón Allá en Italia Amigos Dio la marca Para lo que fue Juegos Olímpicos De Tokio El año pasado Y bueno Allá en los Juegos Olímpicos Recuerden que se corrió Con condiciones Muy difíciles amigos Muy difíciles condiciones Y bueno Ellas terminaron El maratón Pero bueno Daniela Torres Trató nuevamente De recuperar su forma Después de esa Salida Allá A Tokio Y poco a poco Ha ido retomando Su forma física Y la confianza Corrió Algunas competencias En Estados Unidos En Norteamérica Específicamente El medio maratón Y bueno Aquí tenemos A Daniela Torres Contra Salomé La Keniata Vamos a esperar A ver si alguno Alguno de los amigos Que tenemos por ahí Nos indica Si Salomé va al maratón O va al medio maratón Ya que hasta este momento Están compartiendo ruta Estamos completamente En vivo Para ustedes ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene atrás? No vemos Si viene atrás No vemos Si viene alguna otra Otra chica Otra dama Vamos a esperarnos un poquito Para ver quién viene atrás Vamos a dejar un ratito A Daniela Torres Vamos a ver si podemos Enfocar quién viene más atrás Porque también venía Marla Valtierra Y otras Keniatas Pasan otros competidores En este momento Vamos a esperarnos un ratito Amigos Y luego nos vamos adelante Poco a poco Para ir retomando Tenemos más de 600 conectados No alcanzo a ver amigos Tenemos 661 conectados En este momento Vamos a ver No, no se ve ninguna chica Amigos No se ve ninguna chica Vamos a ver qué pasa Ellos y nos vamos Están pasando algunos competidores Recuerden que también Me estaba comentando Vamos Me estaban comentando Que más de 50 Más de 50 corredores Radamuris O la gente de Lo que es la etnia De los Tarahumaras Se dieron cita El día de hoy Para esta competencia Aquí En el Maratón Internacional Ciudad Juárez La edición número 11 Así que vámonos Al frente Poco a poquito Vamos a ir alcanzando Poco a poquito A lo que son los corredores Que van al frente Vámonos ahí Con Daniela Torres Y con Salomé La Keniata Vamos a alcanzar A Daniela Torres Que iba Al frente del medio maratón Al frente del medio maratón Estamos encontrando competidores Que han ido perdiendo posiciones Y poco a poco Amigos Ahí vamos acercándonos A la parte frontal De la competencia Agradezco a la gente Que siempre sigue Las transmisiones De Maratón TV Y en este momento En conjunto Con lo que es El Maratón Internacional De Ciudad Juárez Agradezco a Federico Mendoza Y a Natalia Muy amables Me hicieron la invitación Para poder cubrir Este evento Siguen las corredoras Al frente Sigue Daniela Torres Huerta La de Querétaro Al frente Número 57 Y Salomé La corredora Keniata Ahí a la izquierda A la izquierda De Daniela Torres Tratando de sostener El ritmo Veremos si Daniela Puede deshacerse De la corredora Keniata Al incrementar El ritmo En la parte final En este momento Vamos a ver En cuanto Cuanto tiempo Lleva el cronómetro Aunque bueno En este momento Ya se nos fue El reloj de referencia Nos fue el reloj de referencia Y bueno Vamos a ver Como pasan Los kilómetros Estamos acercando A la marca Si mal no veo A la marca Del kilómetro 8 O no Y me debe de Más o menos Vamos a ver No tengo El reloj Amigos No tengo El reloj oficial El reloj oficial Va allá al frente Con los corredores Que van de élite Pues en este momento Vamos a llegar Un ratito A Daniela Torres Y vámonos Con los punteros Vámonos Con los punteros Alcanzar a los baranil Aquí al borde De la motocicleta Vamos a acostarnos Bien la gorra Amigos Aquí a Bernard Kivet Vamos a acostarnos Bien la gorra Amigos Porque recuerden Que allá En el autódromo De la ciudad De México Se me voló La gorra Con la velocidad Que imprimió Mi motociclista Allá en el autódromo De la ciudad De México Hace tres semanas Cuatro semanas Vamos a ver Tenemos otros competidores Alcanzándolos Vamos rumbo a la punta Vamos rumbo a la punta De los líderes Allí en la Nos vamos a detener Un poco En lo que vienen siendo Los líderes Del maratón Para identificar Quienes son los que van A los 42 kilómetros 195 metros Vamos a pararnos Un poquito Aquí con estos corredores Estos son los líderes Del maratón Son los líderes Del maratón Vamos a pararnos Un poquitito Vamos a pararnos Un poquitito En este momento Vemos a Eric Moyen Lemos Que ha ganado Este maratón En cuatro ocasiones Vemos a Jofri Kirui Con el uniforme De Kenia Color rojo Vemos a Jofri Kenisi Bundi Al centro De color naranja Vemos por ahí A Julius Cosgay Julius Kivet Cosgay También tremendo corredor Con playera blanca Aquí en la parte posterior Y Patrick Guachira Que lo hizo muy bien En el maratón De Saltillo El pasado Primero No, dos de octubre El pasado dos de octubre Corrió el maratón De Saltillo Así que bueno Aquí tenemos a Patrick Guachira Que ya compitió En el maratón El día dos de octubre Y aquí lo tenemos Nuevamente en el maratón Vamos a acercarnos Un poquito Vamos para Estos son los líderes Del maratón Amigos Son los líderes del maratón La legión keniana Jofri Kirui Jofri Kenisi Eric Moyenye Julius Kivet Cosgay Patrick Guachira Entre ellos Tratando de hacerlo bien Estamos en los líderes Del maratón Internacional de Ciudad Juárez Vámonos al medio maratón Vámonos al medio maratón Ya alcanzaremos En este momento A los corredores líderes Porque se me huele la gorra Tranquilo Ok Aquí está Gustavo Pimentel Gustavo Pimentel Ahí Ha perdido algo de fuelle Vamos más adelante Parece que es Diego Bautista Que va aquí al frente Así es Diego Bautista Melchor El de Maratío Michoacán Tratando de hacer Un buen esfuerzo El día de hoy Diego Bautista Vamos Diego Vamos poco a poco Nuestro recorrido Hacia el frente amigos Tranquilos No se me desespere Tranquilos Vamos hacia el frente Con los líderes Del medio maratón Y sirve que damos Una referencia De cómo va el kilometraje Perdimos algo Los referentes amigos Tengo el momento De venirnos Con las chicas Con las damas Para ver cómo vienen A ver si podemos Le voy a pedir a mi motociclista Si podemos identificar El kilómetro Este es el kilómetro No No dice No trae marca De kilometraje Estaremos viendo Dice el 9 Es el kilómetro 9 Y en este momento Wilfred Niatogo Tratando de acercarse A este Moses Wanyoki Guitao Recuerden que Wilfred Niatogo Va a lo que es El medio maratón Y adelante va Moses Wanyoki Guitao Bueno a Moses Wanyoki Amigos El Keniata Lo vimos también salir Muy fuerte En el que fue El maratón De la ciudad de México Vamos a ver Vamos con el de blanco Vamos con el de blanco Aquí tenemos A Wilfred Niatogo Que va al medio maratón Pero aquí amigos Tenemos a Moses Wanyoki ¿Por qué no la tienes aquí? Aquí está Moses Wanyoki Que va liderando Lo que es el maratón De 42 kilómetros Así que el grupo Que vimos hace rato Donde va Eric Moyende Yenge perdón Donde va Julius Kivet Kosgei Donde va Patrick Huachira Donde va Geoffrey Kirui Este es el líder del maratón Moses Wanyoki Guitao Les comentaba amigos Que allá en el maratón De la ciudad de México También salió muy fuerte Aunque bueno Al final Perdió algo de fuelle Y no pudo soportar el ritmo Hasta la parte final Bueno amigos Nos dejamos aquí Al líder del maratón Y vámonos con el líder Del medio maratón Vámonos allá Vamos a pedirle a la motocicleta Que tenga consideración De mis gorras amigos Vámonos Vámonos Vamos a sacarnos Parece que Luis Vázquez Ha perdido más metros Con respecto a los líderes Luis Vázquez Se ha quedado también Ya se quedó Musa de Muquey Amigos Ya ha quedado Musa de Muquey Al frente Nomás los mexicanos Al frente Nomás los mexicanos Amigos En el medio maratón Vamos a esperar un ratito Aquí con Luis Vázquez Aquí está Luis Vázquez Amigos En este momento Actualmente En cuarta posición En cuarta posición En este momento Luis Vázquez Luis Vázquez El de San Luis Potosí Muy tranquilo Tratando de acercarse De poco a poco A Musa de Muquey Vámonos poco a poquito Alcanzar a Musa de Muquey Vamos a dejar Al Luis Vázquez Vamos a alcanzar A Musa de Muquey Estamos por la 16 de septiembre Estamos por la 16 de septiembre Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua, México Muchos recuerdos Nos vienen a la mente Amigos En este momento Dice que hay agua A 100 metros Estamos en agua Este es Musa de Muquey Vamos a esperarnos un ratito Aquí ya vemos A Musa de Muquey Que ha perdido contacto Con respecto al líder Y en este momento Amigos Kilómetro 10 En 30 30-20 Pasaron 30-10 Kilómetro 10 Pasando Musa de Muquey No alcanzo a ver el cronómetro Amigos Nos lleva bastante Bastante Distancia Pero vámonos con los chicos De Gondi Vimos aquí a Musa de Muquey En tercera posición Amigos Y vámonos hacia el frente Con los corredores líderes Del medio maratón Muy tranquilos Poco a poco Acercándonos Para que vean la distancia Le llevan más de 130 metros Y en este momento Parece que Jorge Cruz Está perdiendo contacto Jorge Cruz Está yendo al frente Esiquio Flores Romero El de Acajete Puebla Dejando al de Coquitlán Y Scali En este momento Hemos pasado la marca Del kilómetro 10 Yo supongo que han de haber pasado Alrededor de 38 30-10 Vamos a ver Ya lo verificaremos Aquí está Jorge Cruz Pérez Grupo Gondi En segunda posición Allá está Esiquio Flores En primera posición Esa es la distancia Que le lleva Aproximadamente Unos 30 30 metros Le lleva Esiquio Flores A Jorge Cruz Pérez Que hace 15 días De una buena demostración Corriendo el 10K En Chihuahua Y luego el siguiente día Corriendo el medio maratón De manera excelente Haciendo Una hora 6 minutos Y 13 segundos Allá en Chihuahua Allá la competencia Que organizó Sergio Sergio Hernández Domínguez Allá en Chihuahua Y pues bueno Que fuimos invitados De esa manera Para seguir la transmisión De ese medio maratón Hace 15 días Allá en Chihuahua Chihuahua, México Estaba emocionalmente A unas 5 horas En automóvil De aquí Hacia el sur La ciudad de Chihuahua Estamos aquí Al norte de la República Mexicana Amigos Aquí pegaditos A lo que es El Paso, Texas Pegadito a lo que es El Paso, Texas Estados Unidos De Norteamérica Vamos a ver Si este Nuestro control Aquí Para que vean La perspectiva De la distancia Que le lleva Ezequiel Flores A Jorge Cruz Pérez Vamos a acercarnos Ezequiel Que va de líder Para ver si podemos En una toma Donde se vean los dos Vamos a adelantarnos Con Ezequiel Amigos Y sigue una vuelta A la derecha Sigue una vuelta A la derecha Vamos atrás Ezequiel Vamos Vuelta a la derecha Pero nuestro marca 32.50 32.52 32.53 Y bueno Ezequiel al frente Va a ser difícil Hacer la toma Que queríamos Amigos Porque va Muy cercano A lo que es El cronómetro Ven el cronómetro Amigos En este momento 33.03 33.04 Al frente El de Acajete Puebla Ezequiel Flores Romero Hasta que lo alcanzó Y a partir de ahí Del kilómetro 20 Fue un toma Y daca Fue un toma Y daca ¿Qué pasó? No, nada Fue un toma Y daca Entre Ezequiel Flores Y lo que fue Darío Castro Y al final El de Acajete Para poder ver Donde viene Jorge Cruz Pérez Está en la batalla Del medio maratón Parece que Ezequiel Anda en gran estado físico Vamos a ver Si Jorge puede recuperar Aquí está Ezequiel Flores Pasando en este momento Ezequiel Flores Ahí Vamos a esperar Un poquito A Jorge Cruz Para que vean La distancia Que le lleva Está acercando Poco a poco Jorge Cruz Segundo lugar Segundo lugar Aquí del medio maratón De Ciudad Juárez Chihuahua México Vámonos aquí Con Jorge Cruz Estamos aquí Con Jorge Cruz Y bueno Le calculo Más o menos Unos 80 metros O 70 metros Lo que le lleva Ezequiel Flores A Jorge Cruz Algunos Algunos Comentarios Que recibimos Después de subir El video Donde Jorge Cruz Estuvo participando En Chihuahua Nos comentaban Que les gusta El estilo De Jorge Cruz Que se ve Muy suelto Que se ve Con una cadencia Excelente Y bueno amigos Solamente para que la gente Se dé cuenta De la velocidad Que van estos Estos corredores Comentarles amigos Que Estamos haciendo Los análisis De algunos competidores Y por ejemplo Los corredores de élite Llevan una cadencia Una frecuencia Aproximada De 180 Zancadas por minuto Amigos Así es 180 zancadas Por minuto Si van corriendo A 3 minutos Por kilómetro Como es en esta ocasión Amigos En este momento 180 zancadas Por minuto Por 3 minutos Estamos hablando De 540 zancadas Amigos Que dan Por kilómetro 540 zancadas Por kilómetro Y si dividimos Y si dividimos Los mil metros Entre 540 zancadas Nos da aproximadamente Entre 1.85 Amigos Aproximadamente 1.85 Cada zancada Para que vean ustedes La distancia Que están recorriendo Estos grandes atletas Mucha gente Mucha gente piensa Que es fácil Correr Este tipo De distancias Y este tipo De intensidad O de velocidad Pero no es fácil Amigos Por eso siempre Parafraseando Lo que dijo Larry Rosson Cuando vemos A un corredor De esta naturaleza Agradecimos Si crees ser capaz De correr A esta velocidad Vea una pista Atlética Con las dimensiones Exactas Trata de dar Una vuelta En 72 segundos O sea En un minuto Con 12 segundos Y una vez Que la hayas dado Amigos Ahora si Da 102 vueltas Para completar El maratón A ese paso Para que veas El ritmo tremendo Que llevan Estos competidores Y bueno En este momento Los corredores Tratando de hacerlo bien En lo que es El medio maratón Vámonos con Esikio Vámonos con Esikio Así que ya lo saben Amigos Para ir a 3 minutos Por kilómetro Con 180 Zancadas por minuto La zancada Abarca más o menos 1.86 1.85 Metros En cada zancada Vamos a ponernos Al lado Al lado izquierdo Porque acerca Una vuelta a la izquierda Un retorno a la izquierda Un retorno a la izquierda Aquí estamos Con Esikio Vamos a dejar Lo que pase Mira lo que pase Y nos vamos atrás de Vamos a ver Dejar que pase Esikio Vámonos Para subir aquí El retorno Que se fabricó Específicamente Para el maratón Bueno Excelente Lo que han hecho Los organizadores El día de hoy Ahí viene a Jorge Cruz Y aquí va Esikio Flores Romero De Acajete Puebla Del grupo Va a ser apoyado Por la iniciativa privada Y con grandes recursos Y con grandes fondos Han hecho Cosas interesantes Para el fondo mexicano Y aquí estamos Amigos Transmitiendo Para ustedes Completamente En vivo Muy bien Hay gente que está Comentando en este momento Dice Miguel Con todo Gondi Miguel Ángel Reyes Un saludo a la gente Que está conectando A Néstor Que está viendo El video En este momento Tenemos Tenemos 711 conectados En este momento Vamos a ver Si podemos identificar Cuando venga la marca De otro kilómetro Está sacando Más ventaja Saludos Profe Dice No alcanzo a leer Desde la Ciudad de México Excelente la transmisión Le está gustando Juan Diego Chávez A veces está conectando Gracias a los más de 700 conectados Que tenemos en este momento En la transmisión Del medio maratón De Ciudad Juárez Chihuahua Acabando el medio maratón Amigos Cortaremos la transmisión Y luego esperaremos El paso del maratón La gente que va al maratón Ahí por el paso de la meta Después del kilómetro 30 Bueno Vamos aquí en este momento Vamos a dejar los que pasen A los atletas Porque es una parte Algo cerrada Bueno Aquí vamos Aquí vamos Vamos a esperarnos un poquito Para ver como vienen Las posiciones atrás Vamos a dejar un poquito De Cicchio Flores amigos Y vamos a esperarnos un poquito Para ver como vienen La parte posterior Ahí pasa Cicchio En este momento amigos Pasa Cicchio Lo dejamos Vamos a ver Dónde viene Jorge Cruz Aquí viene Jorge Cruz Pérez Pasando en este momento Número 74 En segunda posición Vamos a ver Que tanta distancia Le lleva A los corredores Que venían en tercera Y cuarta posición Recuerden que venía Musa Lemuquey Y también venía Luis Vázquez El de San Luis Potosí La categoría Si es de ruedas No se transmite Ellos salieron Antes amigos Salieron antes Y pues bueno Dice saludos Profe Desde Sonora Aquí viene Musa Lemuquey Tercer lugar Del medio maratón Aquí pasa Musa Lemuquey Le llevan aproximadamente Unos Que serán Unos 150 metros Aproximadamente Le lleva De Cicchio Flores Ahí viene Luis Vázquez Se está acercando Poco a poco Luis Vázquez Se está acercando Poco a poco A lo que son Perdón A lo que es Musa Lemuquey Que va en este momento En tercera posición Así que bueno Vamos a tratar De enfocar para allá Vamos a ver Si pasa Otro competidor Vamos a esperar Un poquitito más Y luego ya Nos iremos rápidamente Vamos a ver Cómo vienen las damas Amigos Vamos a ver Cómo vienen las damas Que venían corriendo De manera excelente También Daniela Torres Contra Salomela Que ni está Tratando de Disputar la primera posición De manera De manera adecuada Saludos desde Querétaro Nos dicen por ahí Gracias a la gente Que está conectando Tenemos 702 A los atléticos De Jerez, Zacatecas Ayamemo Rodríguez Adriana Martínez Dice vamos Esiquio Estamos esperando La pasada Del quinto lugar Así es Estamos esperando La pasada Del quinto lugar Así que en este momento Amigos Aquí viene Wilfred Niatogo Wilfred Niatogo En quinta posición Así que al frente Amigos Va Esiquio El segundo Jorge Cruz En tercero Musa Lemuquey En cuarto Va Luis Vásquez Y en quinto Tenemos A Wilfred Niatogo Estamos esperando Que pasen más atletas Amigos Esperemos Esiquio para la carrera Guadalupana Dice en el día 12 de diciembre En Tehuacán Puebla Bueno Veremos si el poblano Se anima Y sobre todo Si recibe permiso Por parte De su entrenador Se ve muy fuerte Esiquio Profe Dice Marco Antonio Así es Un saludo Hasta Morelia En el día 12 de diciembre Y la gentileza Lleva en la vista Tenemos en este momento Saludos a César Vásquez Desde Argentina Desde Argentina Gracias a la gente De Argentina Que está conectando Dice también Rosas Cortés Le gusta la transmisión A María Ramírez Conde También A JM Siguey Dice excelente La transmisión Estamos esperando A las damas Amigos Estamos esperando A las damas Del medio maratón Las filmamos Y luego ya nos vamos Al frente Está para otro competidor Aquí el número 2145 Pasa otro competidor También el número 1035 Vamos a ver Cómo lo hacen No vienen las damas No vienen las damas Se está compartiendo Ah Un saludo A la gente De TV Correr De medio maratón ¿Cómo? Ah Un saludo A la gente De TV Correr Hasta Costa Rica Que están compartiendo La transmisión Un saludo Gracias Desde Colombia También amigos Omar Galvez También Dice En qué kilómetro Van En este momento Estamos detenidos Aquí Posiblemente En el kilómetro 12 o 13 No están pasando Todavía las damas Vamos a ver Ahí viene Es Salomé Amigos Parece que Salomé Finalmente Ha dejado A esta corredora Daniela Torres Aquí va la líder Salomé La Keniata Vamos a esperar A Daniela Torres Vamos a esperar A Daniela Torres Y luego nos vamos Un rato con ella Y luego nos vamos Con la líder La Keniata Así que la Keniata Salomé Ha dejado A la mexicana Daniela Torres En lo que es La búsqueda De lo que es La primera posición Del medio maratón Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua México Vamos a ver Que pase Que pase Daniela Torres Vamos a ver Que pase Daniela Torres Para ver la distancia Que le lleva Salomé La Keniata Aquí viene Daniela Vamos con Daniela Aquí vamos a pedirle A Fernando Que nos vamos con Daniela Le lleva aproximadamente Unos 200 metros Amigos Unos 200 metros Le lleva en este momento La Keniata Salomé A Daniela Torres Muerta Vamos a esperar Un poquitito Daniela Torres De Querétaro Del grupo Gondi MX Team Bueno posiblemente Están preparando Posiblemente Más adelante Un maratón Y en este momento Aquí recorriendo Las calles De Ciudad Juárez Chihuahua México A lo que es El medio maratón Aquí ven a Daniela Torres Que marca en segunda posición En este momento Y a unos 200 metros Adelante Va la Keniata Salomé Que va al frente Daniela Torres Número 57 Se ve tranquila Tratando Tratando de retomar Nuevamente Un ritmo fuerte Parece que El jaloneo Estuvo bastante fuerte Y al final Bueno Daniela Torres No pudo con el ritmo Que lleva la Keniata En este momento Están viendo ustedes Aquí un acercamiento A Daniela Torres Huerta La gente la quería En acción Aquí la tenemos Segundo lugar Segundo lugar Daniela Torres Huerta Del medio maratón femenil Vámonos con la líder Vamos a dejarla Daniela Torres Éxito y suerte Daniela Torres Que pueda retomar Algo de fuelle Poco a poco Hasta el frente Nos hemos quitado la gorra Porque vamos a ir A una velocidad Vamos a ver Alcanzar allá A la líder Así es Más de 200 metros Un saludo a la gente También Desde Colombia Están siguiendo La transmisión A la gente De Paipa Mando un saludo A la gente Allá de Lo que es El centro de entrenamiento De Jacinto López Allá en Paipa En Boyacá Colombia Esperemos algún día Estar en la carrera Los trabajadores Allá en Duitama Allá en Boyacá Nos han invitado Cada año Pero bueno No hemos podido asistir A Colombia Por diferentes razones La última vez Que estuvimos en Colombia Ya fue hace rato Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta es la líder Esta es la corredora líder De lo que es el medio maratón Se trata de Salomé La Keniata Que venía codo a codo Con Daniela Torres Huerta Y al final de cuentas La Keniata Le está sacando Más de 200 metros En este momento A Daniela Torres Posiblemente Va a ser difícil Que haya cambios Que haya cambios En lo que es Las posiciones finales De este medio maratón Vamos a decirle a Fernando Que vámonos Poco a poco Fernando Hasta el frente Para alcanzar A los líderes Baroniles Vámonos Vamos a quitarnos La gorra Para no tener problemas Con la velocidad En este momento Estamos parando El kilómetro 14 Voy a cubrir Un poco aquí Amigos Lo que es el viento Voy a ir cubriendo Aquí el viento Un poco amigos Vamos avanzando Para alcanzar A la punta Vamos a alcanzar Los kilómetros finales Los kilómetros decisivos De este medio maratón Poco a poco Ahí vamos Vamos a ir acercándonos Poco a poco Al frente Siguiendo la ruta Perfectamente marcada Y con una seguridad Tremenda amigos Una seguridad Tremenda La vialidad Al 100% El día de hoy Aquí lo que es La ruta Del maratón Y del medio maratón De Ciudad Juárez Chihuahua México Aquí para la gente Que no es de nuestro país Comentarles Que Ciudad Juárez Chihuahua Está aproximadamente Estamos jugando aquí cerca La mayor parte De la gente El día de hoy Lanzando sus vítores A los atletas Escucha La gente debe leer Diego Bautista Estamos transmitiendo Completamente en vivo Para todo México Para todo Centro y Sudamérica El día de hoy Una toma contra sol Aquí está Diego Bautista Diego Bautista Vamos avanzando Aquí al frente La gente aquí Aquí al frente Están viendo a Wilfred Yatobo Wilfred Yatobo Que marchaba En la posición Número 4 Si mal no recuerdo Recuerden que Número 3 Iba Musa Lemukei El Kenyata Acercándonos al frente Poco a poco amigos Allá con los Barones Con la rama Baronil Para ver como lo hacen El día de hoy Que bueno Tener una buena Una buena marca Un buen registro En este recorrido Aquí está Luis Vázquez Luis Vázquez Vamos a esperar A Luis Vázquez Vamos a pararnos Un poquito Para ver a Luis Vázquez Y aquí retomamos Ya la transmisión Vamos a parar Un ratito A Luis Vázquez Vamos a colocar Nuestra gorra De protección Amigos Vamos un ratito Aquí con Luis Vázquez Ya estamos En los kilómetros Finales Amigos Kilómetros finales Del medio maratón Vamos aquí Con Luis Vázquez Luis Vázquez Del grupo Gondi En este momento Marchando En la posición Número 4 Si mal no recuerdo Así es Posición número 4 Luis Vázquez Muy tranquilo Se ve Luis Vázquez Lo vimos A principios del año Corriendo un medio maratón Allá En la ciudad De Torreón Coahuila El medio maratón Del siglo de Torreón Lo hizo muy bien Posteriormente Cuando fuimos allá A la carrera De San Luis Potosí Esperamos verlo Allá en la carrera De la enchilada Que organiza la gente De tu tiempo a tiempo Y la gente de allá De lo que es La comunidad cercana Allá a San Luis Potosí Bueno Un saludo allá A José Luis García Que posiblemente Está siguiendo la transmisión El día de hoy Bueno Aunque tenía un evento La carrera de Armando Quintanilla Vamos a dejar el cuarto lugar Vámonos a ver al tercer lugar Un poco contra sol amigos Un poco contra sol Pero bueno Poco a poquito amigos Haremos tomas laterales Para que no tengan problemas De ver De quien se trata Le voy a pedir a Fernando Que me diga Cuando ve el siguiente kilómetro Para podernos ubicar Exactamente Cuanto vamos Aquí está Musa Lemuke En tercera posición amigos ¿Aquí va a esperarnos aquí? Vamos un ratito Con Musa Lemuke Que en este momento Marcha En tercera posición Tercera posición Del medio maratón El Kenyata Musa Lemuke Que salió muy fuerte amigos Tratando de pegarse al frente Pero los chicos Del grupo Bondi Reventaron a los Kenyatas Reventaron a los Kenyatas Y bueno Cuando estamos pasando Un grupo de animación En este momento Bueno Vamos a dejar La tercera posición Vamos con el segundo lugar Vamos a ver Si vemos ahí Algún indicador Del kilometraje ¿Cómo? Es el maratón Aquí sería el 27 Del maratón Vamos pararnos aquí Con Jorge Cruz Jorge Cruz Marchando en este momento En segunda posición Vamos pararnos un poquito Para agarrar a Jorge Cruz De frente Este es el kilómetro 17 Vamos a ver En cuanto pasa Jorge Cruz El kilómetro 17 Aunque no vemos El cronómetro allá al frente En este momento Kilómetro 17 Ahora Kilómetro 17 Pasando a Jorge Cruz Le faltan 4 kilómetros 4 kilómetros Vámonos con el líder Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vámonos con el líder Que es el Psiquio Flores ¿Cuánto le calculas? Precisamente unos 250 300 metros ¿No? Posiblemente Más de 250 metros Le lleva el Psiquio Flores A Jorge Cruz Pérez Vamos a quitarnos la gorra Para poder acelerar La velocidad Acercándonos Poco a poco Poco a poco A los que es el líder De la prueba El Psiquio Flores Romero El de Acajete Puebla Haciéndolo muy bien El día de hoy Y bueno Mucha gente me preguntaba ayer Que Jorge Cruz Se había visto muy fuerte En el medio maratón De Chihuahua Pero tal parece Que el día de hoy El día de hoy El Psiquio Flores Se va a llevar la competencia El cronómetro marca 53 con 39 Amigos 53 con 39 Vamos rumbo Al kilómetro 18 Bueno Vimos que se conectó Por ahí Reyes Daniel Reyes Que estuvo participando En los Juegos FISU Los Panamericanos Estudiantiles Allá en Mérida Corrió los 10 mil metros Corrió los 5 mil metros Reyes Daniel Reyes Un oriundo aquí De Ciudad Juárez Se esperaba que estuviera presente El día de hoy Posiblemente no alcanzó Hacer el viaje a tiempo Un saludo a Daniel Reyes Que está viendo la competencia Tremendo Corredor de Stipley Chase Y ahora probando Otras distancias Como lo es 10 kilómetros Y medio maratón Aquí en ruta Recuerden que esta competencia Amigos Vinieron 3 Agrimensores certificados A medir Este recorrido Vino Pedro Fletes Aquí le damos un saludo Pedro Fletes Vino Alberto Flores Y vino Javier Noriega Ni más ni menos 3 de los mejores Agrimensores Clase A Que tenemos aquí en México De la Ames Y en este momento Kilómetro 28 Amigos Kilómetro 28 En 54 30 54 30 Kilómetro Se ve en el maratón Se ve en el maratón Perdón Se ve en el maratón Les comentaba amigos Que el Agrimensor El Agrimensor Javier Noriega Es el que va al frente Ahorita siguiendo el recorrido Para indicar Que la ruta Sea por donde se corrió Que es uno de los requisitos Que tiene la Ames Recuerden que la Ames Amigos Es la Association Of International Marathons And Distance Races Que significa La Asociación Internacional De Maratones Y Carreras De Ruta A Nivel Internacional Ahora si amigos Ahora si aquí está El kilómetro 18 Amigos Ahora aquí está El kilómetro 18 Ahora kilómetro 18 Amigos 55-18 55-18 55-18 El kilómetro 18 Solamente 3 kilómetros Solamente 3 kilómetros Para que Sictio Flores Lo pueda hacer bien Esperemos que lo pueda hacer En 9 minutos Y de esa manera Que pueda correr Alrededor de una 0.4 Una 0.350 Posiblemente Recuerdo que hace 3 años Cuando ganó Arturo Esparza Estaban las condiciones Un poco más frescas Aunque el día de hoy No hace mucho calor Posiblemente la temperatura En este momento Alrededor de los 14 grados centígrados 15 grados centígrados Aproximadamente Cuando allá al fondo Vemos la gente Del autobús Que lleva los relevos Recuerden que también Está compitiendo amigos La modalidad de relevos Cuando aquí están pasando Por un puesto Donde está la animación Excelente Excelente Así que Sictio Flores Mandamos saludos A la gente Que sigue conectada El día de hoy Tenemos más de 700 conectados Compartan la transmisión Amigos Compartan la transmisión A todo México A todo Centro Y Sudamérica El día de hoy Los mexicanos Se han reventado A los keniatas amigos Los mexicanos Reventaron a los keniatas No pudo Wilfred Ni a Togo No pudo Musa de Mukai Y no pudo Tampoco El otro corredor kenata Parece que era atrás Se venía Patrick Guachira Aunque Patrick Guachira Va al maratón amigos Va al maratón Bueno En este momento Tratando de hacerlo bien Sictio Flores Viene una ondulación amigos Viene una subida Viene una subida Los comentario No ha terminado Hace algunos años Ese sitio A él le gusta mucho Entrenar allá Por sus rumbos De allá Cajete Puebla Agarrando muchas ondulaciones Y con altitudes Arriba de los 2.300 metros Sobre el nivel Medio del mar Y bueno amigos Mucha gente pregunta Si la altitud Afecta a estos corredores Claro que sí amigos Claro que sí afecta Hay estudios específicos Donde señala Que el Max VO2 Que es un parámetro Fisiológico Para los atletas Que se determina Para ver su estado físico Y su transporte de oxígeno A todo lo que son Los músculos Generalmente por cada Ciertos metros De elevación Disminuye Disminuye El Max VO2 De tal manera amigos Que no es lo mismo Correr a 1.100 Que no es lo mismo Correr a nivel del mar O correr a 1.500 O correr A 2.900 Por cierto amigos Les comento que en enero El próximo mes de enero 2023 El 8 de enero Específicamente Estaremos en Magdalena De los Reyes Santiago Tenguistenco En la carrera La segunda edición De la carrera Guerra en las alturas Que nos ha invitado De manera cordial El señor Alfredo Nava Estaremos ahí Muy cerquita De Jalatlaco Estaremos ahí Transmitiendo la carrera Guerra en las alturas Versión 2.0 Una carrera Que se recorre Arriba de los 3.000 metros Sobre el nivel medio del mar Amigos Así que es una carrera De alta exigencia Con muchas ondulaciones Y bueno Estos competidores amigos Que en el caso de sitio Entrenan en el Ocotal En algunas partes El Ocotal Ahí Afuera de la Ciudad de México Se entrena A 2.900 metros De altitud Les comentaba Algo interesante La otra ocasión amigos Que hay estudios Hay estudios fisiológicos De gente muy importante Que se ha Resultado hacer Estudio Cuando veamos aquí Una porra de animación Con motivos mexicanos Con motivos mexicanos Bueno Les comentaba amigos Que han hecho estudios Específicos Vamos adelante Para ganarlo de frente Han hecho estudios Específicos De lo que es Como hay ganancia En los atletas Cuando entrenan A altitudes Arriba de los 2.500 metros Sobre niveles del mar Y nos llamó la atención Un artículo Amigo del 2018 Un artículo científico De 2018 Donde comentaba Que aquellos atletas Que entrenan Arriba de 2.900 metros Sobre nivel Medio del mar Es nula Ya la ganancia Que obtienen Es decir Si un corredor Se entrena A 3.000 metros A 3.100 A 3.200 Según el estudio Que vimos La ganancia Es mínima Así que la máxima ganancia En el Maxlo 2 La tienen los atletas Corriendo De 2.700 A 2.900 Metros Sobre nivel Medio del mar Así que Algo interesante Que estuvimos leyendo Por ahí Y bueno También siguiendo Lo que son Las reflexiones Sobre todo Los comentarios Que hacen Entrenadores internacionales Como el caso De Renato Canova El internacional italiano Con algunos conceptos Muy interesantes Y bueno amigos Estamos aquí Con ustedes Platicándoles Lo que conlleva Lo que es la preparación De estos atletas Que recorren Como les digo Más de 150 kilómetros A la semana Estamos en los últimos kilómetros Del medio maratón De Ciudad Juárez Pasamos unas porras De animación Aquí Voy a pedirle a Fernando Si se ve la marca Del kilómetro Debemos estar muy cerca Del kilómetro 19 o 20 Hay que ver En qué kilómetro Vamos El sitio Flores al frente Amigos Ya estamos aquí Ya no podemos Retrasarnos Porque no alcanzaríamos La llegada No alcanzaríamos La llegada De sitio Flores Está tomando algo De avituallamiento Aquí Siquio Flores Muy tranquilo Ya Según proyectamos Una marca Amigos Aproximadamente De una hora Cuatro El medio maratón Vamos a ver Si lo cumple El día de hoy El de Acajete Puebla El sitio Flores Romero El día de hoy Que lo ha hecho muy bien Gracias a la gente Que se ha conectado Desde el inicio La gente Que también está Seguiendo la transmisión Saludamos a la gente Del staff Que está haciendo Un esfuerzo tremendo Por llevar también Las incidencias De este medio maratón En la página Del Maratón Internacional De Juárez En su edición Número 11 Aquí sería El kilómetro 30 del maratón Aquí sería El 30 del maratón Adelante debe estar La marca Del kilómetro 19 O 20 Vamos a ver Debe estar La marca Del kilómetro 20 Más adelante Debe estar La marca Del kilómetro 20 Más adelante Más a ver Si no está En el piso No está En el piso O no está Sigue una vuelta A la derecha Amigos Pues finalmente Vamos a poder Estrenar la frase Vuelta a la derecha Me llama la atención Que alguna gente Me ha pedido Que diga La frase Vuelta a la derecha Para tenerla Registrada Y en sus dispositivos Electrónicos Ahí estamos Acercándonos Al kilómetro 20 Amigos Nos acercamos Al kilómetro 20 En este momento 1 a 1 40 1 a 1 42 1 a 1 44 Y en este momento Kilómetro 20 1 a 1 46 Faltan Mil metros Faltan Mil metros Bueno Mil metros Y 97.5 metros Claro amigos Mil metros Y 97 metros Y medio Así que Faltan 1.097 metros Y medio Para completar Los 20 1.097.5 metros De este Medio maratón Esperemos que tengamos La facilidad Para podernos acercar A la meta Al momento De llegar a la meta Nos iremos En la parte posterior De Ezequio Flores En la parte final Ya entrando A la recta final Solamente para ser testigos Del tiempo De este corredor internacional Ezequio Flores Romero Que en este momento Lleva el liderato De la competencia El de Acajete Puebla Haciendo buenos Los pronósticos Le lleva más de 300 metros En este momento A Jorge Cruz Pérez Vamos a ser testigos Del triunfo De Ezequio Flores Del grupo Gondi MX Y bueno Esperemos que también Estén presentes En la carrera internacional De Maratón TV El próximo 13 de noviembre Esperemos Parece que el grupo Gondi Anda en buen estado físico Sus integrantes Y bueno Lo han demostrado El día de hoy De la manera Como reventaron A los keniatas En la parte Inicial De esta carrera De 21.097.5 metros Lo que es El medio maratón Muy tranquilo Ya Ezequio Flores Tomando las cosas Con calma Sabe que es el ganador Está solamente A unos metros De cruzar la meta Excelente Un saludo A Juan Cuevas Que está viendo el video Un saludo A la gente Que está conectando Gracias por la transmisión Dice Vicente Que ve Le gusta siempre Motivante La transmisión Y sobre todo El mensaje Que mandamos A los corredores Estamos muy cerca De la parte final De la meta El cronómetro Se nos ha adelantado Marca 1.03 En este momento 1.03 Ya estamos A unos metros Amigos A unos metros De la meta Ya se visualiza Lo voy a pedir A mi motociclista Que lo deje pasar Y nos vamos En la parte posterior De él Para no estorbarle Ya que la distancia Con él y con el segundo lugar Son más Amigos Son más de 300 metros Aquí vamos con el ciclo En la parte posterior Amigos Para no estorbarle Para no estorbarle Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos en la última parte Aquí del maratón Estamos en la última parte Del maratón internacional Vean la manera Como el comité organizador Amigos Hizo esas pancartas En esos postes de luz De veras Una gran organización Una felicitación A la gente A la gente Del grupo imperial A la gente Del grupo del gas De Juárez Maratón internacional De Juárez Patricionado por la empresa Gran natural De Juárez La verdad Han hecho un esfuerzo Tremendo Una Logística Impresionante Amigos Para la gente Que como un servidor Somos organizadores De carreras Sabemos lo que conlleva Organizar Una carrera De esta naturaleza Los últimos metros Los últimos metros Vamos a ver El tiempo final De Siquio Flores Romero Solamente será Vuelta a la derecha Y llegará A la meta Y en este momento Siquio da Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Vámonos atrás De Siquio Vámonos atrás De Siquio Aquí está Haciendo el tracito Para no estorbarle En este momento Con el metro marca 1-5-0-1 1-5-0-2 1-5-0-4 Siquio Flores Vámonos atrás De Siquio Flores El ganador Del medio maratón Del medio maratón Vamos a ver el ganador 1-5-11 1-5-12 1-5-13 Siquio Flores 1-5-17 1-5-17 ¿Qué al fin? Al rato le seguimos Al rato seguimos Al maratón Vamos a ver Cómo quedó Ese récord Ahorita vamos a explicar Cómo quedó ese récord Porque la verdad Es que sí Llega Buen fin La amplitud Al ganador De la competencia Siquio Flores Romero Estamos completamente Estamos completamente en vivo El día de hoy Siguiendo las incidencias De este maratón De este medio maratón Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua, México Vamos a ver si podemos Platicar algo aquí Con Esequio Flores Romero Cuando ya se acerca la llegada Del segundo lugar Venía Jorge Cruz Pérez Jorge Cruz Pérez De Cautilán Iscali En segunda posición Jorge Cruz Ya platicaremos Con Esequio Más adelante Amigos Está esperando la llegada De Jorge Cruz Segunda llegada Jorge Cruz Pérez 1-6-0-8 1-6-10 En este momento Jorge Cruz En este momento 1-0-6-22 1-0-6-23 Jorge Cruz Pérez Ahí viene Musa de Muquey Hay mucho ruido aquí Espero que la puedan escuchar Amigos Venle Musa de Muquey Musa de Muquey Tercera posición Tercera posición Musa de Muquey Llegando 1-0-6-50 1-0-6-50 En cuarto lugar Venía Luis Vázquez En cuarto lugar Venía Luis Vázquez Vamos a ver Ahí viene Luis Vázquez Ahí viene Luis Vázquez Luis Vázquez De San Luis Potosí Llegando en cuarta posición Se está acercando El que va a tomar 1-0-7-9 1-0-7-9 En este momento Ahí viene Luis Vázquez Aquí está Luis Vázquez En este momento Llegando a la meta Luis Vázquez 1-0-7-26 1-0-7-27 Luis Vázquez Luis Vázquez Sí, increíble Vamos a ver Hay que checar Acá venía Wilbred Es Huerta Ahí viene Salomé Viene la kenyata Salomé El fenómetro marca 1-0-14-11 Vamos a ver Viene la primera dama La primera mujer Viene la primera mujer En este momento Llegando 1-0-14-23 1-0-14-24 Salomé Salomé Llegando Daniela Torres Pegadito Daniela Torres En segundo lugar Daniela Torres Y viene Cindy Mesa Cindy Mesa También llegando Salomé Tercera posición 1-0-14-45 1-0-14-45 Adiós